Tiene la palabra para un homenaje el diputado Alberto Emilio Acef. Gracias señor presidente. Hoy se cumplen 120 años del nacimiento del presidente doctor Arturo Illa. Nativo de Pergamino, cordobés por adopción y opción. Venimos a homenajearlo a 120 años de su nacimiento. Recordando los pasos más memorables de su presidencia. En primer lugar, obtuvo nada más ni nada menos que el mayor y más monumental de los logros diplomáticos en nuestra reivindicación soberana de las Malvinas, cuando el 16 de diciembre de 1965 la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2065 reconoció que el conflicto con Gran Bretaña se trataba de una reintegración territorial y no de una autodeterminación de los pueblos. El presidente Illa fue uno de los pocos que logró en su gestión disminuir la deuda externa amortizando pagos parciales de ella, de modo que cuando arribó al gobierno la deuda eran 3.390 millones de dólares y cuando se fue eran 2.650 millones. Su presidencia se caracterizó como una de las más extraordinarias y excepcionalmente hablando en materia de derechos y garantías individuales. No debe haber nadie que pueda compararse a esa administración en tanto y cuanto el reconocimiento de esos derechos y garantías que establece la Constitución. Además, el presidente Illa tuvo la virtud de haber intentado normalizar el cuerpo electoral y la habilitación para los sectores que habían sido marginados desde 1955 y por eso en las elecciones legislativas de 1965, una fuerte representación de ese segmento de la sociedad llegó a esta Cámara de Diputados para robustecer el sistema democrático. El presidente Illa, al que le rendimos homenaje, fue un gran argentino, un insigne estadista de nuestra historia, uno de los mayores demócratas repúblicos de esta contemporaneidad. Queremos señalar con nuestras palabras ese reconocimiento. No me voy a referir al lado oscuro que tuvo esa presidencia con ese capítulo bochornoso que significó el plan de lucha encabezado por el sindicalismo de Augusto Timoteo Bandor. Tampoco me voy a referir al capítulo asiago de nuestra historia, uno de los peores de todos los 210 años de nuestra vida emancipada, que significó el asalto de madrugada que lo desalojó del poder el 28 de junio de 1966. Rindo homenaje y pido que lo rindamos todos al presidente Arturo Illa. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.